Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Xavi y vamos a comenzar. Les aviso que son muy poquitas compras, pero al final quiero mostrarles una lamparita que me encantó. Bueno, comenzamos con estas dos latas de ensalada de vegetales, que son las que a mí me gustan porque no traen ejotes. La otra es ensalada de verduras, creo. Y estas son las que me encantan, que traen chícharo, elote y zanahoria. Como siempre los precios se los estoy dejando en la pantalla. Aunque ya tenía una latita de chiles chipotles, pero quise traer de esta marca a ver qué tal salen, la morena. En un video de compras que hice de Soriana, de compras en Soriana, les mostré una cafetera. Mira, esta cafetera la compré sin filtros, ahora fui a buscarlos. Solamente había de estos filtros, porque así es la cafetera. Y dije, ay, no le van a quedar, pero sí, afortunadamente sí quedaron estos filtros para mi nueva cafetera. Este limpiador poderoso sin cloro de la marca Brazo, afortunadamente lo encontré, porque se termina muy rápido, es con oxígeno activo, es ideal para quitar el sarro. Compré este juego de peines, este que tiene cerdas muy, muy, muy pegaditas. Yo creo que este es para peinar a los niños. Con esto pues puedes separar las secciones de cabello, con esta otra punta también. Este es muy bueno para la gente que tiene cabello largo como yo, porque desenreda muy bien el cabello, no lo maltrata y no se caen demasiados cabellos. Este es muy parecido a los que utilizan los estilistas cuando están cortando el cabello. Yo por eso lo compré, porque me voy a cortar mi cabello. Ya tengo un video en este canal donde me corté el cabello, que por cierto me lo corté demasiado, ya me creció. Súper mega peine, que parece más bien un peine para payaso, ¿no? Los que utilizan los payasos. Pero igual sirve para desenredar. Pensé que traía tres peines, pero trae cuatro. Muy bien, excelente. Compré este foco de la marca Philips, porque se lo quiero poner a la lámpara que compré. La lámpara que estoy utilizando ahorita para este video. Es de 72 watts, lo que equivale a 100 watts. Espero que funcione. Compré nuevamente mi Fructis Garnier, que me encanta este shampoo, porque no me ha dañado mi cabello. Es de stop caída, crece fuerte. Y aparte traía esto que no sé qué es. Ah, sí, dice tratamiento anti imperfecciones en polvo. Pero lo compré por el shampoo, no por el polvo. Y trae su esponjita. Trae su esponjita y su espejito. Pues vamos a ver qué tal. Está muy blanco, pero pues a ver en qué lo utilizamos. Y eso de aquí pensé que era manchado, pero no. Es de la cajita. Como que para mostrarte de qué color es. Combate la aparición de barros y puntos negros desde la primera aplicación. Reduce visiblemente las imperfecciones con una cobertura impecable. Dejando tu piel libre de brillo y sin tapar los poros. Y un día lo utilicé. En los congeladores de Soriana tienen hamburguesas veganas. Pero encontré estas hamburguesas que son de quinoa o quinoa y chía. Que me encantaron. Cuesta $88 pesos. Libre de gluten, libre de no sé qué. Y bueno, aquí se ve bien. Se ve que están buenas. Solo las compré para probarlas. Porque es primera y última vez que las compro. Mira, aquí dice quinoa. ¿Verdad? Dice quinoa. De las dos maneras está bien. Obviamente, tuve que comprar bollos para hacerme la hamburguesa. Ya les platicaré qué tal están. Y esta no la compré en Soriana. La compré la semana pasada que fui a Superama. Pero se las quiero mostrar porque me encantó. Es una mayonesa que contiene chipotle. Y está deliciosa. Me encantó. Estas papas estilo cocina casera. No se las recomiendo. No me gustaron. Están muy saladas. Tienen demasiado condimento. Pero pues ahí me las voy a ir comiendo poco a poco. Tienen solamente 2 gramos de proteína. Recuerden que en las etiquetas de los alimentos tienen que ver cuántos gramos de proteína trae. Porque solamente tienen que ser hasta 3 gramos. No más. Bueno, y esta agüita que ya saben que me encanta. Con extractos naturales. Es de la marca Ciel. Este es Jamaica reposada. Y me encanta. Ya, como pueden ver. Me la estuve tomando durante la comida. Mira, les quiero mostrar esta lamparita. Ya la abrí. Es una lámpara de toque. Luz de toque dice ahí. Y es para los lugares que no tienes tanta visibilidad o tanta luz. Como por ejemplo un clóset. En el clóset de arriba, en el techo o en la madera. Puedes pegar esta lamparita. Y te va a funcionar muy bien. Ya la puse debajo de donde lavo los trastes. Porque la luz no me alcanza hasta allá. Entonces lo importante de esto es que es de toque. Dos pilas triple A. Que estas no vienen incluidas. Estas las tiene uno que comprar. Yo tenía por ahí. Bueno, vamos a ponerla. Y me encanta porque con estas lamparitas ahorramos luz. Ya están las pilas aquí adentro. Trae su tapita. Y esta otra que va aquí. Trae sus pedacitos de pegamento. Como de cinta adhesiva. Pero es pegamento. Ahí está. ¿Qué les parece? Me encantó. Esta me costó 75 pesos creo. Sí, 75 pesos. Se llama reflector difusor Philips. Ay, me encantan. Son almendras Chocobits. Con cubierta sabor a chocolate y confitadas. Es de la marca Ricolino. Me encantan. Bueno, cada que puedo. Las compro. Pero digo, no, me voy a medir. Me voy a medir. Porque es mucho, mucha glucosa. Estas no las compré ahorita. Pero les puedo decir cuánto cuestan. Cuestan 13 pesos. En su farmacia o en la tiendita de la esquina cuestan 13 pesos. Hay unas más grandes que cuestan 19 pesos. Pero yo seleccioné estas medianitas. Bien, estas son todas mis compras. Les advertí que eran pocas compras. Pero les quería mostrar esta lamparita. Compré dos. Vean qué, qué bonita. Entonces compré dos. Bueno, hasta aquí el video. Espero que me apoyen con su suscripción. Que compartas este video. Les recuerdo también que tengo un primer canal. Que se llama El Sabor de Sabi. En donde solamente hago recetas. Hasta la próxima. Bye, bye.